Gustavo Mendes Gustavo, usted es la primera vez que se pone aquí con la Feria del Mezcal, ya son varios años No, nosotros estamos desde la primera vez que se puso la feria, esta es la onceava feria Entonces año con año nos ponemos y pues para que todo el público conozca nuestros productos Nosotros somos de Patatlán, así es, la capital mundial del mezcal Y cuéntame, ustedes venden también tanto cremitas como de ese mezcal fuera, ¿verdad? Sí, así es, vendemos las cremas de varios sabores, que es moca, piña colada, cajeta Y también tenemos el mezcal de gusanitos, el mezcal reposado y el mezcal joven o blanco A diferencia de los otros tipos de mezcales que ya hemos visto, ¿cuál es lo que o qué hace la diferencia de estos que ustedes venden? Bueno, nuestro producto se distingue porque es 100% agave Nosotros tenemos desde toda la cadena productiva, desde el cultivo del maguey Entonces desde ahí vamos cuidando la calidad del proceso Entonces, a diferencia de otros mezcales, pues nuestro mezcal es más aromático Es un mezcal con mejor buquet Y pues que cuidamos de que no tenga ese, que le llaman que raspa, ¿no? La gente, mucha gente pide los sobrecitos y pues nosotros tratamos de consentir a los clientes Los invitamos a que venga a la Feria del Mezcal Vamos a estar aquí hasta el último lunes del cerro Para que vengan a probar Somos 30 marcas Y cada marca tiene un sabor diferente Así que tienen que venir a probar todos Ernesto Fonseca, por favor Ernesto, ¿qué parte es usted? Yo soy de Monterrey, radico aquí en Oaxaca Casi tengo dos años viviendo acá ¿Y de estos dos años? ¿12 o dos años? ¿Dos años? ¿De estos dos años ya son los dos que vienen a la Feria del Mezcal o es la primera vez? No, es la segunda ¿Qué le parece este tipo de feria? ¿No es una feria común y corriente? Ah, no, claro que no Es muy particular Obviamente originada en Oaxaca Y es bastante agradable, ¿no? Porque aquí disfrutas de los diferentes tipos de mezcales que se fabrican aquí en el estado Y pues muy ricos, por cierto ¿Cuántos se han probado más o menos? Ahorita acabamos de ingresar y dábamos unos tres tipos de pruebas Sí, no, aquí sale un poquito alegre Un poquito alegre, pero sí ¿Y de los que ha probado hasta ahorita, cuál es el que más le ha agradado? Pues, precisamente llegamos con mi mujer que le gustó mucho el de Nanche Sí, y el reposado ¿Sabrá que llevarse a una casa, no? Yo creo que sí Esperemos que sí, uno de cada uno Claro ¿Cuál es el de los que más le gustó? De aquí de Oaxaca, del centro De Oaxaca, centro y cuéntame, ¿qué es lo que ofreces tú en cuanto a mezcal? Mira, tenemos lo que son las cremas Tenemos ahorita el mezcal reposado De gusano Y los licores Estamos ofreciendo ¿Y aquí cuál es la diferencia con el resto de los otros mezcales? Ya está más bueno No, la verdad es que el mezcal es muy bueno, está muy suavecito, vale mucho la pena Y el sabor está muy bien Y no solo yo, lo digo también, la gente ¿Y cuál es el preferido de Oaxaca, aquí en tu local? El de cacahuate y beso oaxaqueño El de cacahuate es este Y el beso oaxaqueño, que lo tenemos A ver, mientras, cuéntame tantito, ¿por qué beso oaxaqueño? Beso oaxaqueño porque es como la nieve que se prepara aquí en Oaxaca De beso oaxaqueño Lleva las mismas frutas que son fresa, durazno y pinta y otras O sea que nada tiene que ver con un beso de una mujer no bonita No, no, nada tiene que ver, nada ¿Te recomiendo? Pues les recomiendo mucho que vengan Está muy rico el mezcal, el ambiente está padrísimo Y aquí los esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!